Hay algo que debería saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente. Está hablando de sueños. El señor Cobb tiene una oferta de trabajo de la que le gustaría hablar de él. Son unas prácticas. No exactamente. Creamos el mundo del sueño. Introducimos al sujeto en ese sueño. Y este lo llena con sus secretos. Y usted rompe y los roba. Bien, no es estrictamente legal. Se llama origen. Estoy listo. Creo que ya sé cómo volver a casa. Y este último trabajo es la clave. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos. Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Era responsabilidad tuya. No estamos preparados para esto. El sueño se viene abajo. Lo tengo controlado. Sinceramente, eso espero. No hay que temer soñar si se va bien armado. No. ¡Gracias!